La Policía Nacional ha identificado y detenido a los presuntos autores de la tentativa de asesinato que tuvo lugar el 20 de agosto del año pasado en la Peraleda, en Toledo. Un joven de 26 años resultaba herido por varios disparos y a día de hoy padece graves secuelas. Son tres las personas arrestadas, todas ellas de la misma familia y se continúa trabajando en la detención de una cuarta que también acompañó al autor de los hechos. Ocurría durante la celebración de un concierto al que acudió la víctima junto a otros familiares. Fue en un momento cuando éste se separó del grupo para ir al coche cuando recibió los balazos que le causaron heridas de diversa consideración. Las primeras investigaciones situaron como sospechosos y autores de los hechos a tres hombres que se habrían desplazado desde Guadalajara hasta Toledo para cometer este ataque. Entre ellos el ex marido de la hermana de la víctima y su padre todo parecía estar motivado por el desacuerdo entre las familias acerca de la custodia de un menor. De forma paralela a la investigación también se descubrió que la ex mujer del autor de los disparos habría sido víctima de malos tratos. Para llevar a cabo las detenciones la brigada de la policía judicial de Toledo habría requerido la colaboración de la policía judicial de Guadalajara y de Málaga logrando los primeros resultados en octubre cuando se detuvo al autor material de los hechos de 22 años y que ya permanece ingresado en prisión.